Tenemos un gran plan para los próximos 5 minutos. Primero verá este ejemplar de una manera única. Luego veremos las bondades del modelo. Finalizando, el tan esperado VAUS Core donde veremos que puntuación tiene. Y recuerden, Auto Model VAUS en YouTube es VAUS Channel. Los noventas fueron testigos de nuevas motorizaciones y entre ellas destacaban los motores de 1.4 y 1.6 litros. Las distintas terminales automotrices adoptaban estas cilindradas para sus vehículos masivos, señalando su economía o apuntando su alto desempeño. En ese contexto llega el GMS Chebet a tono con los productos líderes en el mercado. Era una propuesta interesante de GGM, un sedán liviano, de mediano porte y económico en todo sentido. Para empezar era uno de los autos de menor precio, de mecánica eficiente y de fácil mantenimiento. Era un producto pensado para hacer lo más económico posible, su costo, su consumo, su mantenimiento y repuestos respondían a ese fin. Y si bien los accesorios del vehículo eran los esperables para la época, la carrocería del mismo ya usaba el paso de los años. Su actualización resultaba una tarea difícil, había que lograr que no se vea antiguo frente a los nuevos diseños que ofrecían los otros vehículos. Para verse actual, los resultados penalizaban estéticamente las líneas del diseño original. Fabricado entre 1992 y 1995, fue importado de Brasil para el mercado argentino y vendido en concesionarios oficiales Renault y Chevrolet. Estaba propulsado por un motor de 1.4 litros con árbol de levas a la cabeza de 62 caballos, de disposición longitudinal y con tracción trasera. La gama del Chevrolet estaba formada por los sedanes de 2 y 4 puertas, además una versión pick-up que no compartía el nombre, la denominaron 500. En el próximo segmento vamos a ver los detalles del modelo a escala, no me lo perdería de ser usted. Por cierto, no olvide suscribirse. ¿Sabía que suscribiendo se presume al mundo su excelente gusto? El modelo a escala mide 9,7 centímetros de largo, 3,8 centímetros de ancho y 3,2 centímetros de alto. Su carrocería es de Zanac. En su composición pueden distinguirse 38 piezas. El frontal está compuesto por 7 piezas. Goza de un tampografiado preciso y nítido. Sus escobillas están bien escaladas y colocadas simétricamente. Las ruedas son de dos componentes, propias del Chevrolet. Los neumáticos son adecuados. Trae dos espejos retrovisores, ambos bien colocados. Sus ópticas traseras de tres tonos están logradas con dos prolijos insertos. Vamos con el VAUSCO. Vamos con el VAUSCO. La carrocería es sobresaliente y se lleva una buena nota. 8.5 Buen trabajo de pintura aunque podría ser mejor. 7.9 El detallado se tomó seriamente. 8.2 La calidad de sus partes son aptas para controles exigentes. 8.2 La apariencia responde a la sumatoria de sus virtudes. Se distingue e identifica a cualquier distancia. 8.9 Un modelo de Chevrolet Chevet con un ligero cambio en la parrilla, es poco para considerarlo inédito, aunque lo sea como GMC. 8. El resultado final, teniendo en cuenta los aspectos evaluados es de 8.1. Así culmina el análisis. La nota hará justicia con el modelo. Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvides suscribirse.